Creo que en este caso aplica el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Bienvenidos a un nuevo video, esto, esto es Dementes. Sí, los nacimientos son increíbles, tanto que hoy en día todavía sorprenden a los científicos. Y no, no es solo porque no sepan de dónde rayos vienen los bebés, sino porque algunos de ellos llegan a este mundo con cualidades asombrosas, aterradoras o maravillosas. Los casos que conoceremos a continuación sin duda alguna son asombrosos, aunque también aterradores. Así que si te interesa saber más de estos temas, ya sabes qué hacer. Pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video estaré saludando a algunos de ustedes. ¿Qué debes hacer para aparecer y ser saludado? Solo quédate hasta el final de este video, porque allí te aseguro que lo vas a averiguar. Ahora sí, ponte cómodo, soy el Dr. Mente. Y sin más preámbulos, empecemos. El extraño nacimiento de estos gemelos fusionados sorprende al mundo. Esta historia tuvo lugar en el año 2011, cuando un bebé con dos cabezas nació en el hospital de Sunning en China, dejando a todos los médicos presentes en el nacimiento totalmente asombrados. Claro, al igual que los padres, quienes en realidad no se esperaban algo como esto. Aunque sí que lo sabían. Sí, es extraño escucharlo. En realidad, dos exploraciones de escáner previas indicaban un único embrión en gestación, hasta que una revisión realizada indicó que el embrión tenía dos cabezas. Los padres quisieron optar por el aborto, pero ya era demasiado tarde. Aún así, decían que solo era un error y que su bebé, bueno, nacería sano y salvo. Lo cierto es que el niño nació por cesárea, con un peso de 4.5 kilogramos, y se convirtió en el primer bebé de dos cabezas en el hospital. Lo más curioso de todo es que, si bien se trata de niños siameses, en realidad este raro fenómeno está acompañado de otras partes como brazos, piernas extrañas, etc. Sin embargo, en esta ocasión, solo es la cabeza y ya. Los doctores lo llamaron bebé bicéfalo, y esta condición difiere de los siameses. Y debido a su distribución fisiológica, es decir, un cuerpo de un bebé de dos brazos con una caja toráxica un poco más grande de lo usual, con dos cabezas distintas y mucho cabello, descartaron por completo cualquier hipótesis de una eventual separación como se puede hacer a veces con los niños siameses. ¿Por qué? Bueno, es lógico, el segundo bebé no tendría cuerpo. Así que sí. El nacimiento de los niños siameses es un fenómeno raro que se explica por una anomalía en el desarrollo embrionario o una complicación de los embarazos gemelarios. Los niños siameses son raros en los países desarrollados, donde son detectados gracias a las ecografías sistemáticas de la mujer encinta, en cuyos casos se propone un aborto. Lo más frecuente es el caso de dos bebés completos reunidos por una única zona precisa, normalmente el tórax. Los médicos han señalado que las primeras causas del nacimiento de las gemelas bicéfalas podría haber sido anomalías genéticas, o que durante las primeras etapas del embarazo las gemelas no pudieron desarrollarse y separarse por completo. Dentro de lo infrecuentes que son los siameses, este tipo de malformaciones en Y es aún menos habitual que las otras. Casos como este ocurren con muy poca frecuencia y se han dado en su mayoría en el suroeste de Asia y África. En parte por un mal control durante el embarazo y en parte por la elevada natalidad en estas regiones. Y sí, es extraño, pero se han dado más casos como este, como por ejemplo en el año 2017 nace en la India una niña con dos cabezas y tres manos. Lo más increíble de todo es que la niña nació con la cabeza pegada a su estómago. Sí, tal y como estás escuchando. Afortunadamente en este caso los médicos del hospital JK Lund lograron intervenir quirúrgicamente para lograr ayudarla, así que en una complicada operación de cuatro horas, los doctores le quitaron el apéndice de su gemelo parásito, que se estaba alimentando de su riego sanguíneo y privándola de los nutrientes vitales necesarios para su desarrollo saludable, o así comentaron los expertos encargados. Su madre, de 21 años de edad, se presentó a los doctores del hospital en la ciudad de Haspur después de experimentar fuertes dolores durante su embarazo. La joven fue sometida inmediatamente a una ecografía que mostró que estaba embarazada de gemelos. El resultado de la prueba no esclareció si uno de los dos gemelos estaba parasitando al otro. Después de una exitosa cesárea, el bebé fue remitido al hospital JK Lund a 540 kilómetros de distancia. El doctor Praveen Martur, que fue el encargado de realizar la cirugía, subrayó que era uno de los casos más raros de gemelos parásitos al que se había enfrentado, así que no daba certeza de absolutamente nada. Pues estos casos son raros en general, ya que se presentan solo uno de cada millón de nacimientos vivos según la literatura médica. Al principio pensé que eran unas gemelas, pero cuando las enfermeras quitaron la toalla, me sorprendió ver a nuestra primogénita con dos cabezas y tres manos. Todo lo que queríamos era un bebé normal y saludable, pero el Todopoderoso quería castigarnos de esta manera. Así fue que declaró la madre, una muy creyente madre que jamás consideró que vive en un país tercermundista el cual sufre de las peores contaminaciones ambientales de todo el planeta y que su país realmente es un botadero de basura y un criadero de ratas. Y si piensa en realidad que solo le ocurrió a ella, que se lo diga a la madre de esta niña. Para el año 2015 en Bangladesh, específicamente en el hospital de Dhaka, una niña de dos cabezas llegó a este mundo para dejar totalmente atónitos a los científicos que la investigaban. Cuando vi a la niña me quedé pasmado, tenía dos cabezas completamente desarrolladas, una comiendo con dos bocas y respirando con dos narices. Aún así, doy gracias a Allah porque ella y su madre se encuentran bien. Así comentó Jamal Mía, padre de la pequeña, cuando fue entrevistado. Desafortunadamente, la niña no nació estable de salud, así que fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del mayor hospital del país, ya que en realidad llegó a este mundo con un severo problema de respiración. Por otro lado, Abu Kuwassar, el propietario del Standard Hospital of Total Healthcare, donde nació la niña por cesárea, explicó que las primeras pruebas indican que la niña tiene dos cabezas, pero el resto de órganos son absolutamente normales. Sí, bastante parecido al primer caso. Excepto por el hecho de tener dos cabezas, la bebé tiene el resto de órganos y miembros de un bebé normal, dijo Kuwassar a la AFP. Lo más curioso de todo es que después de la noticia del nacimiento de esta niña, miles y miles de personas de todo el país se movilizaron únicamente para dirigirse al hospital y ver por ellos mismos a nada más y nada menos que la bebé de dos cabezas. Toda la ciudad vino a la clínica. Llegaron miles de personas, algunas de ellas desde los pueblos vecinos. Por suerte, la trasladamos a Dhaka. Si no, habría sido muy difícil controlar a la muchedumbre que llegaba a verla. Ese fue el comentario del dueño de la clínica, quien también se sorprendió del gran interés de las personas por ver a la pequeña niña. Los médicos informaron que las principales causas del nacimiento de la gemela bicéfala podría haber sido anomalías genéticas, o que durante las primeras etapas del embarazo las gemelas no pudieron desarrollarse y separarse por completo. Sin embargo, lo único que alegra a los padres de la pequeña es que esta sigue con vida. ¡Wow! ¡Increíble historia! ¿No lo crees? Cuéntame, ¿qué te pareció esta impresionante historia y qué opinas al respecto? Yo la verdad quedé bastante sorprendido. Ciertamente los nacimientos son increíbles, sin embargo, casos como estos nos dejan atónitos y es que, en realidad, se trata de bebés poco nacidos en el mundo. Y si bien ya los científicos tienen años investigando este tipo de nacimientos, no dejan de ser una total sorpresa. Así que, bueno, eso fue todo, amigos míos. Pero antes de irnos, pasemos a lo importante. ¡Exacto! Los comentarios, y estos pertenecen al video. Las partes humanas más antiguas y raras que se han descubierto. ¡Hola, Justin! Así mero dice mi mamá. ¡Saludos y un fuerte abrazo para ti! ¡Hola, Ashley! Muchísimas gracias por el amor y el aprecio que le das a este contenido. ¡Saludos y un fuerte abrazo! ¡Hola, Chevrolet! Yo también te amo a ti y a tu auto, por supuesto. ¡Saludos y un fuerte abrazo para ti! Bueno, esos serán todos por el día de hoy. Ya sabes, déjame un comentario, pregunta o alguna respuesta a las preguntas que yo hago durante los videos y tendrás muchas oportunidades de ser incluido próximamente. Ahora, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, quieto y no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!